Muy buena gente, es Iguarchi, vamos a seguir nuevamente en una Estar duela, abecedario con Isis, nuestro contra Sukuyomi Vamos contra Sukuyomi, gente No será una partida fácil contra Sukuyomi, vamos a ver que podemos hacer Creo que voy a ir a early, pero creo que voy a ir, hostia, pues no se si hacerme tanky Podría hacerme tanky, por eso con Isis renta bastante, porque tiene muchísimo push Y así me quitará mucho menos, voy a hacerme tanky, voy a hacerme tanky En este uno contra uno creo yo que renta muchísimo más, vamos a pillar aquí una Aegis Que es bastante bueno contra la ulti de Sukuyomi, de hecho la contreamos por completo Y bueno, vamos a ver cómo sale esto, a ver si viene a molestarme o no A ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa, por qué opta Ya vaya boloncho, tío Ha venido a molestarme, nos vamos Vamos a pegarle básicos sin parar a él Ok Como estamos con el Warrior Blessing, como digo, no está mal lo que hacemos Estamos tradeando bien, tenemos muchas pociones más que él Ok, ahora está un bling ya, creo que lo puedo matar aquí Vale, se ha quedado sin mana, está seco de mana y vida, eh Yo tengo 50 millones de pociones Mmm, qué pena, no le he podido cancelar el back ahí, eh Si le hubiera cancelado el back lo reventaba ¿Habéis visto el daño que me hace incluso con el Warrior Blessing? He hecho bien en tener el Warrior Blessing, la verdad Hace muchísimo daño el tío Pasa que no le he cancelado el back ahí, ha sido una mierda eso, eh Salía de puta madre si le he cancelado He intentado poner el... El golpe Y bueno, vamos a seguir aquí stackeando el Warrior Blessing por eso, eh Llevo muchísimo push, así que seguimos Vamos aquí rápido y fuerte Ahí estamos Ok Creo que puede morir aquí incluso A ver, nada, tiene bling, ¿bling ya lo ha gastado por eso? Sí Vámonos Brown Botas 2 y seguimos Seguimos con la presión Ha intentado hacernos la guarrada del Invade No le ha salido Y estamos aguantando muy bien Tengo la Aegis todavía, o sea que no tienen en realidad chances de matarme por ahora Le hemos ganado en farm Le sacamos bastante pasta Y bueno, estamos stackeando Warrior Blessing, eh Él también está stackeando esto, pero Warrior Blessing va a ser muy muy bueno conseguirlo stackear a full Porque me da protecciones, tío, y necesito ahora mismo Ya hemos conseguido la ulti también, muy importante Y bueno, la verdad es que creo que voy a pushar porque tengo que tardar la vida, ¿no? En hacer wave y eso O sea, la jungla No creo que limpio muy rápido la jungla Se ha hecho el Luel Ok Vamos a pegarle nosotros a él ahora Maldito el Lowe, ¿eh? Como molesta Vamos a pegarle un poco más Hace buen daño, ¿eh? Por eso Ha gastado la ulti y yo la tengo todavía Y la verdad es que quito poquísimo, me cago en la leche Quito poquísimo, necesito ya alguna pota de cooldown o algo Para tener un poco más de power Pero me voy a quedar Ha muerto kill para nosotros He visto una opción de kill La hemos visto y la hemos aprovechado, la verdad Una ventanilla ahí De kill Y bueno, bien para nosotros, la verdad Bien para nosotros Conseguimos level 7, conseguimos la fairlock Sobre todo lo más importante Le hemos quitado el blue también Muy importante Y tenemos que ir a por cooldown, gente Cooldown y lifesteal, ¿eh? El tío nos pokea mucho Si os habéis dado cuenta Me está pokeando muchísimo Me está castigando mucho No tengo nada para curarme Creo que me rentaría lifesteal incluso antes Que otras cosillas Hacer esto rápido Me gusta mucho esta skin, por cierto Es muy guapa la skin esta Los efectos son la hostia Los efectos son la hostia También me interesa mucho que nos pendan Quiero tener el full cooldown lo antes posible Para medir skills como un loco Se está haciendo el retel Mírate el daño ¿Qué hace? 200 por cada kate No es una broma, ¿eh? No es una broma, gente No es una broma Hacemos esto bien Pillamos el blue No puedo aguantarlo bien sin lifesteal ¿Sabes? Esa es la cosa Demasiado daño Vamos a ver si podemos pegar el basiquillo Ahí está Un buen stun Debería poder escapar de él Aquí va a tirar Estoy muerto igual creo, sí Ha tanqueado bastante la torre Pero no ha sido suficiente igualmente Voy a comprarme algo de lifesteal Porque es que no puedo aguantarle No puedo aguantarle el poke Simplemente Me pega de lejos todo el rato Y no puedo aguantarle He intentado sobrevivir Pero es que encima soy un pick sin escape Contra su 3 Joder, me jode bastante Me jode bastante Encima me pega de lejos con el 1 Nos ponen un aprieto Nos hemos llevado muy bien la fairblock Pero Nos ponen una situación complicada El subuyomi la verdad Es que nos pone una situación bastante complicada Vamos a seguir nosotros igualmente Hay que conocer un poquito Que tenemos mucho más daño en Ley También No hay que No hay que Deprimirse ahora Digamos Ley tendremos buen daño y tal Así que Si es que la cosa es eso Que Todo el daño Ranged que me va pegando Si no me lo curo Pues me voy a la puta mierda ¿Sabes? Yo tengo que intentar evitar Que me dé con el 1 Sobre todo Los básicos de 90 Bueno Son asumibles aún Pero Pero los unos no Ok Hay algunos golpes más asumibles que otros La verdad Le hago bastante daño El tío ya no tiene aquí porciones En principio Tendría que poderlo matar aquí De un combo bueno Ahí estamos Kill para nosotros Y os si le hago bien el combo Debería morir Y efectivamente ha muerto Kill para nosotros Vamos a pegarle aquí a full a la torre Que le hemos castigado muchísimo A la torre con los minions En realidad Y hasta no quiero castigar mucho más Porque creo que está el red Sí Efectivamente Vamos a hacer el red No sé si lo quiero para mí Creo que prefiero el blue en realidad Así que vámonos Nombramos esto Y zame con prodefensa Zame con prodefensa Necesito anti-healing También para cuando se empiece A curar mucho con esto Va a dar bastante asco La verdad Eso se cura un montón Así que no sé No sé si debería ponerme Anti-healing Antes que incluso La penetración O defensa O sea Antes que el cooldown Me refiero O la defensa incluso Pero es que también El cooldown es súper bueno Súper bueno Al final poder tirarle más combos Con stun y demás Ahora estamos subiendo también Level nosotros Que es muy importante Para conseguir más skills De level Con mi 2 ya hago mucho más poke Con el 3 también nos haremos Más todavía Aún queda mucho por hacer Y bueno A ver Con los pendants También es que mola mucho ¿Sabes? Todo depende Si el tío se compra defensa O no Si se compra defensa De nada no sirve tener Un con los pendants Porque no vamos a darle daño Hasta que tengamos Dos ítems más al menos ¿Sabes? Después del cronos Que será uno de defensa Y uno de penetración Ok Ah que mierda No lo explota bien Lo mataba Creo que lo mato igual Uf Ha tirado blink No lo matado Pero le he forzado El blink Que es súper importante Le estoy reventando Le estoy reventando Gente Si hubiera explotado bien La ulti Quería apurar un poquito más Para hacerle mataño Le he apurado demasiado Esto no está Él ha baqueado ya ahí Seguramente por algún lado Cualquier lado Vete tú a saber dónde Pero ha baqueado Pero bueno Sin blink Hostia pues Me apetece que no nos pendan Ahora eh Me apetece que no nos pendan La verdad es que le estoy reventando Pero claro Como compre defensa Es lo que digo tío La mierda El cronos pendan ¿Sabes? A ver Seguirá siendo buena opción El cronos pendan Aunque tenga Está yendo a por daño Igualmente No está yendo a por defensa Ok Lo bueno es que puedo tirar Mi Aegis Para su ulti entera Su ulti no me hace daño Si yo tiro bien el Aegis No tengo mucho mana Uy Se está curando Vamos a tirar La Aegis Para su ulti Y ya está Se la está jugando Un poquito Él también Se la está jugando Un poquito Y el para nosotros Ahí no la estábamos jugando A ambos Yo me la he jugado Él se la ha jugado Y acaba muerto Él por eso Es lo que nos viene bien A nosotros Vamos a notar Aquí ya Rápidamente Él todavía no tiene Los stacks Y se nota Se nota que no tiene Los stacks También os lo digo Aquí no sé que comprar Todavía voy a esperar El Aegis estaba clarísimo El resto no lo tengo claro El Aegis lo tenía clarísimo El resto no sé Y aquí la cosa es que Si consigo 10 kills Sería bastante improbable Podría conseguir Mucho daño Con 10 kills Esa el cooldown extra Buen sustain también Estaría muy bien Ahora puedo cogerme esto O el blue Creo que el blue igualmente Es que me interesa más el blue Me interesa más el blue Ahí está Dios vaya cat en meta Minutos cat en meta Ya se ha comprado anti-healing Por eso Pero menudo Cates tú A ver Estamos bien Vamos a pegar un golpe A esto Y para nosotros Se ha flipado con el blink Pero es que soy muy bueno Haciendo counter engage Con el silencio Y demás ¿Sabes? Tengo silencio Tengo ulti Si se me tira al cuello Es justamente lo que mejor Me viene a mí Teniendo la ulti Y habiendo comprado Con los pendants Tengo el cooldown Muy alto Por lo cual Muy alto o muy bajo Depende como lo quieras ver Tengo muy poco cooldown En las kills Mucho cooldown Gente Mucho cooldown Aquí no vamos a poder tirarlo Pero lo dejamos bastante tocado Y vamos a ir ahora Por anti-healing Y demás Ya va por defensa Bastante ha durado Bastante ha durado la historia De El tío comprando Está muerto aquí Y para nosotros Le hemos hecho un bueno play Se ha flipado mucho Porque le habíamos pokeado ya un montón La verdad no tenía sentido El intentarse tirar ahí Porque vale No tengo ulti Y el sí Pero tengo la Aegis todavía Vamos a ir a por anti-healing Ir a por penetración Antes que anti-healing Incluso Bueno no sé Mejor anti-healing La verdad es que mejor anti-healing Voy a pillarme un bitch Para el stun Creo que me renta el bitch Para el stun Si me da el subullo mine En algún momento Y necesito tirar alguna skill Al final no he pillado el blue Ni el red Ni he pillado nada Y lo he reventado Voy a pillar el speed Con la tontería Voy a pillar el speed Que creo que me va a venir muy bien Para correr más Para poder chasearle más Y bueno ahora fire minion Gente Fire minion No pintaba muy bien la partida La fair blot Ha estado muy bien Pero no pintaba muy bien El game Pero joder Lo hemos puesto muy a nuestro favor Con una Aegis Que bueno Estamos la verdad Jugando de puta madre Las cosas como son Estamos jugando súper bien aquí La verdad es que es bastante molesto El Mirad el daño que le he hecho Con la ulti solamente Es que me he quedado dentro A comerme toda la ulti entera Para que explotara Para que explotara él Directamente Aunque tenga anti-healing Le explota la vida Y ya está Es que al final Estaba en una situación muy buena Le he conseguido meter la explosión encima Del 2 También O sea el 2 Y la ulti Y ha sido como Buah Me ha reventado la cara Directamente Y sí Ha muerto Ha muerto Deleteado La ulti Aegis Es un potencial muy bueno No la tenía ni siquiera Full carga Pero la verdad es que Si algo bueno tiene Aegis Es esa ulti No la hemos podido aprovechar Muy bien a nuestro favor Y ha sido una victoria Bastante clean Sobre Suguyomi Que la verdad es que No es un pick fácil de ganar Pero hemos jugado muy bien Así que GG señores Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos A la próxima Master Duel Este Dario Hasta luego